Ante el inminente riesgo que implica el tercer pico del COVID-19, durante toda esta semana se estarán llevando a cabo jornadas pedagógicas en los distintos puntos de la ciudad, entregando recomendaciones sobre el coronavirus. Dani Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, ha señalado que la contención del virus depende del comportamiento de la comunidad. No bajar la guardia de seguir caminando las calles, hablar con nuestra gente y seguir transmitiendo la pedagogía de guardar la vida, eso es lo que estamos haciendo, como usted puede ver más de 300 funcionarios, salimos hoy a las calles, a más de 10 comunas, a hablar con la gente, que tenemos que cuidarnos, que el virus no se ha ido, el virus está ahí, que no nos fresquemos, porque si nos fresquemos nos vamos a contagiar y si nos contagiamos por supuesto vamos a contagiar también a nuestros seres queridos y eso sería muy doloroso y sería muy grave para nuestra ciudad. Es así como el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, ha mencionado que los encuentros sociales son el foco de mayor contagio. El mensaje permanente es invitar a la conciencia de cada ciudadano a que decida de manera autónoma autoprotegerse, proteger su entorno familiar, proteger su entorno social. Los encuentros interfamiliares hoy son un riesgo, los encuentros intergrupales son un riesgo, por lo menos por tres o cuatro semanas mientras pasa esta oleada nueva de contagios que tenemos en la ciudad, de seguro esa decisión de cada ciudadano va a ser muy afortunada porque nos podría permitir que el efecto Semana Santa lo podamos manejar de una manera cuidadosa. Estas estrategias educativas y de conciencia se llevarán a cabo durante toda esta semana, especialmente en aquellos lugares donde se ha presentado un mayor índice de indisciplina, que son los barrios del sur y oriente de Cali.